¡Buenas noches, OCHETERA! Les prometemos una noche donde vamos a dejar el alma aquí. Me imagino que en este lugar han pasado muchos artistas. Los artistas más importantes del mundo han tenido la oportunidad y la bendición de pisar este escenario. Pero yo les juro que no hay un artista más agradecido que nosotros esta noche. Gracias. De verdad, muchas gracias. Traemos mucha pila, ¿está bien? ¡Bienvenidos a nuestro cumpleaños! Vamos a recorrer todos los ochentas, ¿verdad? Desde Depeche Mode hasta Rigotovar. Y de Enanitos Verdes a Daniela Romo. ¡Esta es tu noche! ¡Esta es nuestra noche! ¡Generación de 1980! ¡Regálame una palma así de poca madre! ¡Aquí empieza la noche! ¡Eh! Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para comerte el coco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a la discoteca Si no tienes cuidado te muerden las piernas Te mueves un poco Te mueves un poco Te haces ser loco Y ves una niña disimular ¡Has sido tú! ¡Has sido tú que crees que no te he visto! ¡Has sido tú, chica cocodrilo! ¡Has sido tú, la que me dio el mordisco! ¡Has sido tú, ha sido tú, ha sido tú! ¡Has sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú! No voy a entrar No voy a entrar Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy a entrar Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que yo quiera ver No veo televisión No veo televisión Ni las revistas No voy a nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano como Pepe Galán Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero es que tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra Y el que apaga la luz Soy de la Cruz del Sur Aquí en el vivir Cierra de la Arena Ciudad de México Ya está lista para los clásicos Necesito ver una palmita ochetera ¡Allá arriba! ¡Mi gente! ¡Vámonos! ¡Saltando! 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 ¡En algún lugar de un gran país ¡Penareño! ¡Fuertes! ¡Unitamos! ¡Unitamos! ¡Un hogar donde no queme el sol Y a nacer no haya que morir Y en las sombras muere el genio Sin saber de su magia Concedida sin perdido Mucho tiempo antes de nacer Nadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadoadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Los análisis dan alcohol, dicen que ha bebido nuestro conducto Debido a su mal estado, al final hemos chocado Después de tanto ruido, hemos salido como hemos podido Del coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan anotado No han habido carnes heridos, desde hemos salido vivos Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña sumar la cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña sumar la cara Estoy parada sobre la muralla que divide Todo no se puede, lo que será Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones, pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Puedo desaparecer, desaparecer Necesito mucho ruido esta noche Porque les voy a presentar a la tecla de Martute Mucho ruido esta noche para Jorge Talento Estoy parada sobre la muralla que divide Todo lo que amé, lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Puedo desaparecer, desaparecer La guitarra de Gachi Z La guitarra de Gachi Z Yo no sé si estás muy pedo no vas a estar Solo sé que estás en nuestro bar Rapo, 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 rapo Hoy es viernes y las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche están las estrellas Una mano tuya y la otra en la botella ¿Qué más puedo pedir? Estás en nuestro bar Bar, visita nuestro bar Bar, visita nuestro bar Nos toca a todos ustedes, fuerte Se puede mucho más chico, fuerte Una vez más, ochenteros, fuerte Fuerte Uno, dos, uno, dos, desacando Nuestro bar Mar, visite nuestro bar Suelta de Nachito Jones Yo te prefiero Fuera de foco Dice fuerte Yo te prefiero Inversible Casi intocable Tus papas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensándote ¡Gracias! Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana Me regalará Es... Una comida agradable El instante previo Oh... Oh... Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Oh... Oh... Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita Pensar fuerte ¡Gracias! 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 Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Lo podré saber Lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana Me regalará ¡Uh! Ni que pueda suceder Puede suceder Puede suceder Nueve fuerzas para comprender Solo así Solo así Solo así Yo te veré Te veré A través de mi persiana Me regalará ¡Eh! ¡Uh! 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 Por arriba así Es mi placer Presentar esta noche A la mismísima DA Lucy ¡Kini y las eléctricas! Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mil romances Nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Eres como una enfermedad No tengas miedo de enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un planeta que duele a amarte esta noche Puedo sentirte, sentirte Todo el año junto a mí Hay quienes siempre me den oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo de enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un planeta que duele a amarte Girando, volando de amor Girando, volando de amor ¡Oh! ¡Suéltate a ratito! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡No tengas miedo, enamorarte! ¡Dolor de amor, quiero contagiarte! ¡Somos, somos tú y yo! ¿Nos van a ayudar a cantar o se van a hacer pendejos? ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! 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 ¡No huyas, no huyas de mí! ¡Girando, volando de amor! ¡No huyas, no huyas de mí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No huyas, no huyas de mí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias, muy buenas noches! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! Fue más o menos así vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí dulce embustera la maldita primavera que queda de un sueño erótico si de repente me despierto y te has ido queda el vacío de mí me desespera como si el amor volviera y aunque no quiera sin quererlo pienso en ti cántenla conmigo fuerte y dice para enamorarme a mi por pegarme la maldita primavera que importa si para enamorarme para enamorarme a mi para enamorarme a mi y ayudar el guitarrista y vocalista de esta banda desde Tampico, Tamaulipas Nacho y Z cuarta enséñame enséñame a ser feliz a dar amor como me lo das tú a perdonar como perdonas tú, sin recordar el daño nunca más, nunca más. Enséñame, enséñame, a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú, sin esperar a cambio nada más, nada más. ¡Yeah! ¡Fuerte! Tengo muchas gracias de ti, amor. ¡Y tú! ¡Las gracias de ti, amor! Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte, tú, te sonríe por conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. ¿Cómo olvidas los enfados? ¿Cómo cumplen las promesas? ¿Cómo guías nuestros pasos cada día? Juntos, la inmensidad, un mundo no es la casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día. ¡Dice! Juntos para inventar, a no aburrir, a no sofrir las horas, un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corren y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día para amarnos más. Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roche, basta nuestros cuerpos y humedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más. ¿Qué sorpresas a la vida, encontrarte en plena calle? Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, cómo te va? Eres feliz, mi piel, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido al lado Madurando este querer No decimos separarnos como un héroe Ahora lo sé Vamos a cerrar las baladas con este clásico Al comienzo de una vida Una calle sin salida y yo ¡Fuerte! Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo Corazón donde estuviste Va rodando triste y sin amor ¡Fuerte! 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 Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar En la hora de hablar, te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Ya, ya, ya ¡Gracias! 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 Estoy tan enamorado, ay, de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado, ay, de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo ¡Ay, ustedes! Ay, ay esa negra linda, ay que me tiene loco Y que me come un poquito a poco Ay, esa negra linda, ay que me tiene loco Y que me come un poquito a poco Ay, la, 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 la Mi negra linda, nunca me dejes Ay, la, 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 la Mi negra linda, nunca me dejes Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una vez sin más sirena Puedo ver más sin vacile, pedí su mano Y nos casamos en las calles de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novela Cuando se pinta de los trece se enfermó de gravedad Y dice... Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de losito, pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de lositos, con la cara de angelito, pero cola de pescado Palmas arriba, sí Na, 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 na Life is life Na, 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 na Bada, mama, la, na, 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 na Life is life Na, 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 na Cumbia A orillas del río Bravo hay una linda región Un pueblito que llevo muy dentro del corazón Un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te la podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te la podré olvidar Y mi tampico tamaulipas, nunca te la podré olvidar Na 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 na, nunca te la podré olvidar Na 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 na, nunca te la podré olvidar Na 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 na, nunca te la podré olvidar Na 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 na, nunca te la podré olvidar Una palma pa' arriba así Ok mi gente, hasta aquí ha sido puro calentamiento Aquí empieza el desmadrito, canta con la tunda Que se escuche chingón Na 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 na, na 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 na, na 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 No más que lo vamos a hacer al ritmo de cumbia La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero Me hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Que estás mojado, ya no te quiero ¡Vuelva pa' arriba mi gente! Na 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 na, na 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 na, na 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 Mueve la cadera, mami, mueve la cadera Mueve rico, 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 mueve, mueve la cadera Na 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 na, na 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 Pepito, te traigo un gran bizcocho de los ochentas ¡Ming May! Que lindo es tu cucu, cucu, sabroso Cucu, cucu, redondito suavecito Cucu, que lindo es tu cucu, cucu Cuando te pones pantalón y te empujas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más y más y más No me caso de mirar, pero quisiera tocar Andalemos hermanita, yo quiero una tocadita Que lindo es tu cucu, cucu, sabroso Cucu, 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 redondito suavecito Cucu, que lindo es tu cucu ¡Vuelva pa' arriba mi gente! Na 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 na, na 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 Let's rock, motherfucker, let's rock Na 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 No, 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 no. ¡Ausz izcantatlus! ¡Os atrán! Perdón, Matutes, pero esta banda cantó de poca madre Yo creo que por lo menos deberíamos de hacernos unas cinco rolas más Yo creo que aguantarán seis Antes de seguir, nuevamente gracias por venir a nuestro cumpleaños número once Los que vienen por primera vez, bienvenidos a la familia Matutera Siempre desde hace once años, nos tomamos aunque sea un momento Para lo que creemos verdaderamente importante, que es darle gracias a Dios Porque nos permite vivir de lo que más amamos hacer Muchas gracias A cada persona que compró un boleto hoy para ser nuestra señorabilidad de parte de Matutes Gracias, gracias de verdad Pero sería muy injusto no darle crédito a los que verdaderamente hacen posible que todo esto pase Nos costó once años encontrar al que muy humildemente consideramos el staff más perro de este país ¿Cuántas quedamos? ¿Dos más? Bueno, si van a ser varias que sean para echar desmadre No queremos ver a nadie sentado, que Dios bendiga, nosotros somos Matutes Quiero ver a nadie sentado, que Dios bendiga, nosotros somos Matutes Quiero ver una palmita manchentera Y todo el mundo se ha cantado Vete con ella, vida Pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella Vete con ella, vida Y que sean muy felices Vete con ella, vida Mi amor Yo lloraré Yo lloraré Más y muy fiel Que encontraré O te creeré Por eso hoy Vete Vete con ella, vida Y que serás Con ella muy feliz Vete Con ella, vida Esto va a rincar a todas las a aquellas que un día fueron fans de menudo Con coronacía y todo el pedo Con ella, vida ¡Luna vez! ¡Luna vez! ¡Luna vez! Rock and roll Báilalo con nosotros, arena Ven, claridad, llega ya Amanece de una vez Claridad, con piedad Mata sombras, dame luz Resplendor, libertad Para no soñarla más No llenó, nunca más Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Ven, claridad, llega ya Trágete la oscuridad Llega ya, voy allá Que al soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito luz Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Quiero ver a todos con el brazo derecho Dice Coloreando el cielo del sur Me siento un poco mejor Mejor El otro Llena mi ventana de luz Se desdibuja en su amor Su amor En la penumbra y en el viento Llega a quebrarme la razón Palmas, palmas Palmas, palmas Vete a solo soledad y silencio No más Regresa claridad Escucha Yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Te amo, te amo Espera Dame la mano Yo gritaré y te diré Que te amo, te amo Cada vez que regañamos Yo te amo, te amo Yo te amo, te amo Espera Soy impaciente Mas no me vendo Porque sé que te amo, te amo Yo ya no estoy soñando Tú eres mi dueño Este es un sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo discutimos Mas te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame Cómprame, véndeme Hátame, suéltame Quiereme, olvídame Tómame, déjame Cómprame, véndeme Hátame, suéltame Quiereme, olvídame Tú siempre contento Mas te amo, te amo Yo te amo, te amo Yo ya no sé qué cosa es Si te amo, te amo No podemos terminar la noche Si no hacemos un clásico De Tim Big Riche Suéltate Pepe Sánchez Te gusta ir Con unos y con otros Y pasas de mí Te olvidas de mí Te la gusta ¡Ustedes fuertes! ¡Clau! ¡Prespa con los sobrones! Tus ojos son Dos verdes bofetadas Si los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí ¡Ustedes! ¡Clau! 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 Te gusta reír Pasé una vez No te pongas así Es así que llorar no te va Llorar no te va Vuelve a tu soledad Con todos menos conmigo ¡Clau! 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 Lo juro! Lo juro Lo juro Amarte a ti Es como adivinar Lo que digas Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti Dime por qué me dices siempre, solamente Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre, solamente Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué Yo no sé si aguantan una más Entonces necesito ver una poderosa palmita ochentera ¡Para arriba! ¡Arenas Ciudad de México! ¡Mano! ¡Y todo el mundo se atende! ¿Qué te gusta? Hoy corren mal los tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Al llorar unas guitarras entronando una canción Millones de latidos con un solo corazón Porque hoy es... Fiesta, en América 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 No dudes más, amigo, ven a bailar Ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras a cantar Oye amigo, ven a bailar conmigo El destino, nos abrirá el camino El destino, no lo podemos evitar Y dame tu palma pa' arriba, sí Dame tu palma pa' arriba, sí Dame tu palma pa' arriba, sí Ya lo escuchaste en la batería Te toca escucharla acá enfrente En la percusión El bataco de Matute Y sin regalado Todas las palmas arriba Regálame mucho ruido Y un fuerte aplauso Para nuestro bataco Irving Regalado Toda mi gente del lado derecho Palma pa' arriba Y sin regalado Toda mi gente del ladoihin Y sin regalada Toda mi gente del lado naturaleza Tu palma pa' arriba Mi gente desmadrosa de este lado Palma para arriba chingado Todas las palmas arriba ¡Fiesta en América! ¡Fiesta en América! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Fiesta en América! 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 Se van a enloquecer Amor, digo que te amo Amor, estoy actuando Te duro Beso, siempre que te beso Miento porque no lo siento de dolor Amar porque sí, sin amar Es el juego que voy a jugar Soy igual que un volcán De pasión tropical, pero de visión Que si estoy leo, se deja Pedir de cualquier hijo No te engañes, que no Así no soy yo No soy una bomba vieja Te dejas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón Así lo creas con Dios Te mando, soy yo Ella es la vocalista de esta banda Y se llama Tana Platter Y se va a morir O την göra Y se va a morir Y se va a morir Y se va a morir Tana Platter Y se va a morir ¡Estamos listos! ¡Nos escucha, estamos listos! Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo se ve a un lugar que te llevaré Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? ¡Con manos arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡No hay, no 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 hay! ¡Vamos a bailar! Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás toda la noche, ahí Bambos al... Bambos al... ¡Oh, oh, 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 no vamos ya! ¡Vamos a No, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay,ään ¡Oh, oh, oh, now, no, no! ¡O vamos ya! ¡gia! ¡gia! ¡Gracias! 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 Estos de las aves y necesito que la canten conmigo Celos de tus ojos cuando miras a otra chica tengo celos Celos de tus brazos cuando abreses a otra chica tengo celos Cuando camines con alguien Cuando te encuentras con alguien Cuando te veo feliz Quiero irnos fuerte y claro, dice Todo lo que va a dar, solo conmigo Todo lo que va a dar, llega de ti Hoy te va a ver, todo mi amor En una frase Y tú prometerás que nunca más Te harás sentir nunca más, nunca más Nunca Vamos Las manos en los bolsillos Siempre mirando el suelo La barba sin afeitar Desde esos seis años ya Y así de esos cigarrillos No paras de fumar Las noches son eternas Y el día mejor me hablas Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás aquí? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Esta súbita confusión Esta loca tisquilla Desordenándome El corazón Estas ganas de no sé qué Que me atrapan de pronto Y pierdo la razón Mirándote Lo cierto es que siempre contigo Me pasa igual De tu pensamiento en mi ojo Las ganas de felicidad Yo no sé si el sabor Se detiene en nuevo Es la revolución Yo no sé si el sabor Y lo escuchan Ven y va Ven una vez Te quiero Te quiero Yo creo Decís amor A veces A veces A veces Decís amor Te quiero Te quiero Yo creo Decís amor A veces A veces A veces Parece Que sí es amor Es el momento de sacar Sus mejores pasos Ochentero Sonando con las palmas Suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Por eso es que lo bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Muchachos y muchachas Se están divirtiendo Con este ritmo loco Suena tremendo Por eso es que lo bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Todos vamos a cantar Si la vida es tan feliz Nada de tristeza En esta noche de amor Que felicidad Sonando con las palmas Suena tremendo Se siente un ritmo loco Suena tremendo Por eso es que lo bailan Suena tremendo Se van a enloquecer Suena tremendo Manos Saltanlo Tienes el pelo empapado Tienes el pelo empapado Cuerpo de sirena Sabes a chicle de menta Canela y coral Me gusta la manera Tienes el pelo empapado Me gusta tu melena Flotando revuelta Entre la arena y el mar Tienes los ojos rasgados Si la piel no está Tienes el pelo empapado Huele esa flor de lavanda Con chispas de sal Me gusta la manguera que tienes de bailar Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar Isabel, sueño de mis sueños, quereme Isabel, como yo te quiero, quereme Isabel, quereme, Isabel, quereme Isabel, flor del limonero, quereme Isabel, como yo te quiero, quereme Isabel, quereme, Isabel, quereme Isabel, sueño de mis sueños, quereme Isabel, como yo te quiero, quereme Quereme, Isabel, quereme Hiee-hie 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 Sentí amor temida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timor Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para tu amor Amor, del apago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Amor Necesito sentir, pegar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Los que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévate Amor 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 什麼 Porque tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Inculpable o no, que le puedo sellar Necesito creerte Miénteme como un beso que parezca de amor Necesito creerte Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénsame Miénteme como un beso que parezca de amor Necesito creerte Por favor no Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Me inquieto y no puedo Junto a mi Junto a mi Mas no sé Como explicarte de mi amor Como decirte que hace tiempo Tú me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Me preocuparse No pillé T 2016 Ya no sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez Es el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que había llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, enamorado, que feliz estoy Solo perdido Ya no he olvidado, ya no he pasado Ya le dije adiós Un aplauso para ustedes Me daño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde conviva un pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto una vista y me encuentro con ella Y ahí está 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 Y ahí está, ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta del calor La puerta del calor Buenas noches ochoqueros Matuta está en la casa Una mañana fría llegó Carlos III Con un gran insignia Se quitó Con un gran insignia Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo A su lacayo Ahí está La puerta del calor Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo Todos los dineros se abranzan como hermanos Exhibiendo al ejército en sus calvas indecentes Mañana te mancantes, doscientos estudiantes inician la vuelta Los hermosos ochentas Ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala Aquí, flaquitas, medianitas o llenitas, todas, todas están mamacitas, palmas. El cuerpo de esa chica lo tiene todo fiel, mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Las curvas de esa chica son muy cebadas, muy cebadas, mira qué movimiento que lleva de la cabeza a los pies. Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación, no tienes un cigarro, me puedes decir, la hora vienes a la discoteca solar. Me vienen pensamientos extraños, qué sensación, qué sensación. No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo viene el calorcito. Me ha traimentado esta preocupación que tanto nos excita. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ¡Venga, dice fuerte! ¡Venga, dice fuerte! ¡Venga, dice fuerte! En un forfiesta blanco, Y un jacés amarillo, Por el parque lo veo pasar, Cuando se besa la pasa fatal, Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el pello de polvos pica pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos pica pica Sufre el amor, devuélveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos pica pica Quiero ver a todo el mundo arriba y nadie sentado Regálame una palmita así de poca madre en la Ciudad de México Y todo el mundo sentado Haces muy mal en elevar mi intención En aplastar mi admisión Yo soy así, ya verás Mira el reloj, mucho más tarde que ayer Me esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré Donde está nuestro error, sin solución Fuiste tu inculpable, no lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón Es difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme En el piano de Matute, Pepito Galán Mil campanas suenan en mi corazón Es difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error, sin solución Fuiste tu inculpable, no lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Perdón Damás y caballeros, tenemos una sorpresa para ustedes esta noche así que prepara tus cámaras y prepara tu garganta porque vienen desde España en este escenario con Matute ¡La Unión! Cae la noche y amanece en París en el día en que todo ocurrió como un sueño de loco sin fin la fortuna se ha reído de ti sorprendido espiando el loco escapa huyendo y es mordido por el mago del Sia la luna llena sobre París ha transformado en hombre a Benís ruedan por los bares del boulevard se ha alojado en su diostal mientras está cenando junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París algunos francos cobra Benís ¡La Unión! ¡La Unión! ¡La Unión! Su nombre en París ¡El hombre lobo está en París! ¡A ver ese olvido! La luna llena sobre París ¡A ver cómo! ¡A ver cómo huyas! Su nombre, Denise La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras está cenando Junto a él se asentando Una joven Con la que irá contemplar Junto a él se asentando La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a tenis La luna llena sobre París ¡Fuerte para la unión! Muchas gracias México ¡El Zaps Jonathan! 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 Siento un vacío entre tú y yo Entiende que nunca fuiste mi amor Cuántas mentiras tengo que inventar Para alejarte de una vez de mí Siento una pena que quisiera gritar A veces se ama a quien no se debe amar Te fui cayendo en el gran hombre Me fui quemando sin pensar No, no me pidas que Que lo intente una vez, otra vez, de una vez No, no me pidas que Que vuelva a fingirlo una vez, otra vez, de una vez No puedes creer, no puedes creer, no puedes creer No puedes creer, no puedes creer, no puedes creer Te duele hasta morir y nada puede ser Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír El amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví Te duele hasta morir y nada puede ser Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe Reservación, boleto, pasaporte, donde los dejé Corriendo al aeropuerto, mi maleta, ¿dónde están? Palmas Al aeropuerto van llegando poco a poco los demás La despedida entre el sonrisa Vamos a volar, casi a la espera Tú, el paso en París y Roma, una luz y alguien costaba el sol Donde yo me enamoré Tú, el planeta entero, como un pueblo unido por la amistad Donde yo me enamoré, me enamoré Celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos Celos de tus brazos cuando abrazas a otra chica, tengo celos Cuando caminas con alguien, cuando te encuentras con alguien Cuando te siento feliz Cuando te siento feliz Quiero irlo fuerte Hoy quiero ganar, solo contigo Hoy quiero ganar, solo contigo Hoy te daré, todo mi amor, en un abrazo Y tú, prometerás, que nunca más Me harás sentir, nunca más, nunca más, nunca De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento, que pasa por tus manos Todo distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, fuerte Canto a tu ritmo Y en pleno mes enero Esprima o será, será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Vuela, que vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Vuela, que vuela, que vuela y veré Vuela, que vuela y veré Al mundo loco Sí, canto, canto por ti Con un amor que apaguece Que no sigue y crece Caballeros de la noche Canten fuerte Amar Es jugarse la vida Ser un blanco perfecto Dejar las promesas rendidas Amar Amar Es romper el espejo Gritar contra el viento Y sentir Cada mirada De agarrar Es un puñal Que se me clama Cada vez que me rechazas El infanto De una bala Y saber Que voy perdiendo La batalla Perdiendo la batalla Yeah, yeah Soldado del amor En esta guerra Entre ti y yo Cada noche Caigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte Por tu piel Soy un negro De mentira Un gigante De papel Yeah, yeah Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace diez años ya Diez años, pichos Y enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor me habla Y empiezas a preguntarte Porque ahora estás aquí Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¡Quién piensa en ti! ¡Quién piensa en niña! ¡Suscríbete al canal! 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 Anoas y Pedro, recibo tus movimientos tan obsceno como un bailador Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Vení Cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda No te sentes más con calma, que me caigo de la maca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Vení Cuéntame, ¿quién en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Ok, mi gente, ¿quién va a ganar? Palmas arriba De un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha ganado, ten cuidado, te lo digo por sí Ande en terricones y se esconde en los cajones de la presa que decide conseguir Conseguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiña yo quisiera darte un beso chiquitín Con un swing por aquí, por ahí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín, ¡báilele! Te agarra mucho del mente, te agarra en un dispás No tiene moral, es difícil desnaciar, te gusta y todo lo da Don Diablo que es muy poco siempre sale con el tipo del futuro colorado colorín, ¡hombro! Y seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiña yo quisiera darte un beso chiquitín Con un swing por aquí, por ahí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra mucho del mente, te agarra en un dispás No tiene moral, es difícil desnaciar, te gusta y todo lo da ¿Cuántos años cumple Matute? Cuéntalo con nosotros, dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¡Mi gente! ¡Y todo el mundo sentado! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta, ¿y qué te pasa? Derriba la muralla Sala, asómate al balcón, no seas aburrido lo mejor y lo peor Tenemos que vivir, lo hay que te pasa No pongas esa cara El amor y desamor son plumas en el viento Van y llenas sin control Dale tiempo al tiempo, lo hay que te pasa ¡Mi gente! ¡Aporta la distancia! Deja de buscarle ya Esos cinco pies al gato que no tiene razón Ven al fondo igual que yo Con el alma echa pedazos Vuelves a empezar Siempre deseo ¡Mi gente! ¡Quiero ver todas las piernas arriba! ¡Y todo el mundo sentado! ¡Hé! ¡Oh, oh, oh, oh! Lo que te ando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto atrás mis pasos, te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez El valor enfrentaré Provócame Y conquista mi amor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto atrás mis pasos, te escondes en mi sombra Y yo soy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, sin más, conquístame Provócame, al fin, enfrentate Provócame, mujer, excítame Provócame, con fe, incítame Provócame, libérate de una vez El valor enfrentaré Provócame Arriba 188-6201-4211-3211-4231-4301-4291-3252-7281-2251-3251-4291-4237-4351-6601-2251-1252-4252-7373-1251-5132-972-1252-6381-4501-1251-5232-8752-4751-華 E3252-3251-6281-2251-7 Skywalkeri-1252-7261-7651-5251-8TP2-7231-8351-2252-4291-7284-9212-8452-6601-4252-ー5261-v3253-8151-4304252-x0002-729 Es uno de los mejores pianistas de nuestro país Y se llama Pepe Sánchez ¿Cómo no hacer una más para esta banda tan de poca madre, chica? Pero si vamos a hacer una canción más, que sea una canción que llegue aquí Que deje algo Puedes prender las luces, chica, quisiera ver a nuestra familia ochentera Esta banda comenzó hace 11 años, hoy Hoy hace 11 años Tocamos en un pequeño lugar del sur de la Ciudad de México que se llama El Asha Nos sentimos orgullosos La primera noche que tocamos, tocamos para nueve personas Seis de ellos eran amigos nuestros Es verdad Contra todas las apuestas Nunca dejamos de creer en nuestros sueños Sin importar cuántas voces dijeron que no iba a suceder Hoy estamos en la arena Ciudad de México No dejes de creer en tus sueños Nada nos hace diferentes Tú que estás aquí en la arena Y a las muchas miles de personas que nos van a ver a través de este DVD Que estamos grabando esta noche No dejes de creer en tus sueños Somos la generación de los sueños Somos la última generación que sabe lo que era jugar en la cuadra Esto va dedicado Para todos aquellos que creen en sus sueños Que se levantan todos los días Rompiéndose la madre por cumplirlos A todos los verdaderos ochenteros A todos los que fueron al reino aventura A todos los que anduvieron en la avalancha Que Dios los bendiga Familia se entera Nosotros somos ¡Maldita! Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana no tenga tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y volte a trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo Echa tu marca Levanta tus manos Abre tus brazos Fuertes a la vida No dejes nada La deriva Del cielo nada Te caerás Te caerás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas No encontrar Por haber conseguido lo que amabas Por haber conseguido lo que amabas Y cuando llegue al fin Y cuando llegue al fin Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Abre tus brazos Fuerte Fuerte Y cuando llegue al fin Y cuando llegue al fin Tu despedida Tu despedida Y cuando llegue al fin Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Viven la vida intensamente, luchando lo conseguirás Conseguirás Viven la vida intensamente, luchando lo conseguirás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A las cinco se cierra la barra del treinta y tres pero Mario no sale hasta las seis ¡Suscríbete al canal! 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 En casa, allá está de fe y la espera medio desnuda Cruce navajas por una mujer, brillos mortales les juntan al alba Sandres que tiñen del mar, va el amanecer Cruce navajas por una mujer, brillos mortales les juntan al alba Sandres que tiñen del mar, va el amanecer Por dejar escapar el encanto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr una mora perdida otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió entre tú y yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos separó y de tú y yo, supimos llorar Una gota en la ventana Una nube y de tú y yo, supimos llorar Una nube y un papel Mis manos sobre tu espalda Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El viento frente a la cama Y nuestro perro al lado de él Y una cuna toda blanca Y tu vientre de mujer Y tu vientre de mujer Cuando se va el sol, siento tu calor Cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia ni el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Cuando se va el sol, cuando se va el sol Cuando se va el sol, cuando se va el sol Cuando estamos lejos, igual llega tu voz No existe la distancia ni el tiempo, mi amor No existe la distancia ni el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos No hay nada en este mundo Cada el mundo me recuerda hasta el mar Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Llamadas son muy pocas Yo si quiero conocer Ven, quito a mí Por favor A la nacida Vamos al parque Entra en mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Llena los ojos Vamos a verlo Por mi corazón Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Mira tus manos Beneficito Vida Mira tus manos Vida Veja détrujo Vida 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 Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siempre las mías, como los ciegos, Santa Lucía Santa Lucía, Santa Lucía Dame un mundo, me recuerdas a mí Oh 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 ¡Buenas noches, OCHETERO! ¡Buenas noches, OCHETERO! ¡Esta es tu noche! ¡Esta es nuestra noche! ¡Generación de 1980! ¡Regálame una palma, sigue porque mande! ¡Aquí empieza la noche! Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para goberte el coco Yo ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a la discoteca Si no tienes cuidado te muerden las piernas Te mueves un poco, te haces ser loco Y ves una niña disimular Ha sido tú, que crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú ¡Suéltate, dale yo! No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que yo quiera ver No veo televisión ni las revistas No voy a nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el piano como Pepe Galán Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero es que tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Soy de la Cruz del Sur Aquí en el Vivo Cruz de la Arena Ciudad de México Ya está lista para los clásicos Necesito ver una palmita ochetera ¡Allá arriba! Mi gente ¡Vámonos! ¡Saltanos, saltanos, saltanos! ¡Suéltate, Pepe Sánchez! ¡Vámonos! En algún lugar de un gran país ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Vámonos! Y en las sombras muere el genio sin saber de su magia concebida Necesito ver las manos arriba, mucho tiempo antes de nacer Y en las sombras muere el genio sin saber de su magia concebida Al final hemos chocado, después de tanto ruido hemos salido como hemos podido El coche destrozado, no entiendo nada estoy tan anotado No han habido grandes heridos, los peños han salido vivos Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, cada vez se nos enseña a sumar la cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada, cada vez se nos enseña a sumar la cara Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Y es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche Desaparecer Desaparecer Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Bueno, desaparecer Desaparecer La guitarra de Gachiceta Quiero dar una palpita arriba ¡Mano! ¡Uno, dos, fuerza echando! Yo no sé si estás muy pero No vas a estar, solo sé que estás en nuestro bar Hoy es viernes y las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo piensas más, visita nuestro bar La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche están las estrellas Una mano tuya y la otra en la botella ¿Qué más puedo pedir? Estás en nuestro bar Va, visite nuestro bar Va, visite nuestro bar ¡Fuerte! ¡Fuerte! Va, visite nuestro bar Se puede mucho más chingo ¡Fuerte! Va, visite nuestro bar Una vez más ocho enteros ¡Fuerte! Va, visite nuestro bar ¡Fuerte! Va, visite nuestro bar Va, visite nuestro bar Va, visite nuestro bar Yo te prefiero Fuera de foco ¡Fuerte! 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 Yo te prefiero Irreversible Casi inocable Casi inocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita Pensar ¡Fuerte! 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 Y si no te crees Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi persiana Me haré ganar Una condenada El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Oh, oh Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigues sonriendo Sé que te excita Pensar fuerte ¡Fuerte! 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 Es difícil de creer Si no te creer Creo que nunca lo podré saber Podré saber Solo así Solo así Yo te veré Yo te veré A través de mi persiana Me haré ganar ¡Uh! Que pueda suceder Puede suceder No hace fuerzas para comprender Solo así Solo así Yo te veré Solo así Yo te veré A través de mi persiana Me haré ganar ¡Uh! ¡Uh! Y una nueva forma arriba ¡Sí! ¡Está listo! Es mi placer presentar esta noche a la mismísima reina del rock Kenny y las eléctricas Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mil romances nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Eres toda una enfermedad No tengas miedo de enamorarte No huyas, no huyas de mí Con tu amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuela a Marte esta noche Puedo hacerte sentir Todo el año junto a mí Hay quienes siempre me den oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo de enamorarte No huyas, no huyas de mí Horor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuela a Marte Tirando, volando de amor Tirando, volando de amor Oh, 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 oh ¡Suéltate la chita! ¡Suéltate la chita! Oh, 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 oh ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡No tengas miedo, enamorarte! ¡Girando, volando de amor! ¡Dolor de amor, quiero contagiarte! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¿Os van a ayudar a cantar o se van a hacer pendejos? ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Qué bonita es la vida, mi amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor! ¡Girando, volando de amor!